Me presento, soy el delegado gremial de UPCP, acá en el Hospital de La Verde. Él es el subdelegado, también del hospital acá. Nosotros hoy, jueves 27 y viernes 28, estamos tomando medidas de fuerza, paro, sin asistencia en los jueves de trabajo, con esta manifestación y como ustedes ven, con la amplia mayoría del personal, apoyando esta medida, con un aval legal enviado por UPCP, en el nombre de José Nis. Nosotros estamos reclamando el cese de la violencia laboral, un equitativo reparto en el fondo de estímulos y que no sean excluidos los compañeros que trabajan, que no están cobrando ese fondo de estímulos y, obviamente, el cambio de la conducción de la dirección del hospital. Hemos mantenido conversaciones con la doctora Narváez, que es jefa de zona. Ella está apoyando lo que nosotros solicitamos y, bueno, se está haciendo gestión con la doctora Atrio, con la doctora Narváez y se está ahora, momentáneamente, el director a cargo del doctor Navarro con una disposición. Lo que se está haciendo esperar es la resolución ministerial y ya esperamos el tiempo prudencial que ellos nos pidieron y ahora nosotros, de esta manera, para hacer el paro, lo que estamos pidiendo es que esa resolución ministerial salga de una vez por todas, si va a ser así. Bueno, me despido y espero que sepan comprender la población de La Verde, lo que motiva nuestro reclamo, pero igual las guardias mínimas están garantizadas, el paciente de urgencias se va a hacer atendido, ahí están los médicos, están los enfermeros y, bueno, nada más y espero que sea difundido este reportaje.